El fichaje de Aznar por Endesa y de Felipe González por Gas Natural ha disparado el debate sobre la compatibilidad de la actividad privada con sus sueldos públicos de expresidentes. Unos tanto y otros nada no. Hay tantas personas que tienen dos empleos y que cobran dos sueldos que son unos más. Aznar cobrará 200.000 euros por su trabajo para la eléctrica, mientras que Felipe González recibirá 126.000 al año. A esto hay que sumarle los 80.000 que perciben de las arcas del Estado. ¿Para qué va a estar cobrando los dos? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros y el otro? Es cumplirnos el ciclo, asentos votó, punto, ya está. No me parece correcto que porque fosen presidentes que sigan cobrando, chupando do bote. El BNG ha pedido hoy en el Congreso revisar las normativas sobre las incompatibilidades de los altos cargos. No es de recibo que un presidente, una persona que fue presidente del gobierno, una persona que fue ministro, que tuvo que tomar decisiones que afectaron los intereses de importantes empresas, pasen a ser fichados por esas empresas, cobrando además unas percepciones extraordinariamente chuposas. Actualmente no es ilegal que los expresidentes trabajen para el sector privado y cobren al mismo tiempo de las arcas del Estado. Gracias. 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 Gracias.